Hola amigos, estaba esta mañana trasteando con el móvil como todas las mañanas viendo las noticias que me sugiere y bueno, leo este titular de la revista digital alfabetajuega.com revista que desconozco, no sé si es habitual que hagan este tipo de publicidad enmascarada como una noticia no sé pero bueno, allá va consigue este volante y pedales de Logitech con 120 euros de descuento se refiere a la G29 dije yo, hostia, la G29 con 120 euros de descuento ¿a cuánto está? ¿a 60? ¿a 80? ¿a 100? no, no a 279 euros para ellos esto es una oferta de la hostia digna de meterla en un titular clickbait totalmente, vale aquí tenemos dos problemas una que es el nivel de prensa que tenemos en España independientemente de que sea publicidad integrada dentro de una revista eso lo ha hecho un periodista porque luego hay un artículo que define los volantes y tal y luego tenemos otro problema mayor todavía que es los precios que estamos alcanzando ahora mismo en todo principalmente lo que nos ocupa en este canal que es los juegos de coches sin racing, como lo queréis llamar, vale ¿quién coño ¿quién coño paga 280 euros por un G29? un volante descatalogado pero lo peor es de oferta que antes valía, se supone, 400 euros el volante el G29, ¿en serio? ¿en serio? ¿que yo lo compré por 185 en un Black Friday? entiendo que 220, vale entiendo que haya subido joder, los volantes de nueva fabricación pero un G29 que ya no se fabrica que tiene que haber stock en los almacenes ¿eso es el futuro que nos espera? ahora mismo en la informática y en los vicios que tenemos ahora mismo con el sin racing ahora mismo ¿qué esperamos? ¿que bajen las tarjetas gráficas? creo que estamos esperando todos para tener un nuevo ordenador ¿de verdad? viendo estas noticias ¿cómo coño va a bajar una 3070 o una 3060 Ti? a un precio razonable si un G29 que está cogiendo polvo en un almacén de Amazon está a 100 euros casi más caro que su oferta en un Black Friday y aún así he estado de oferta pero estamos locos de verdad pero esto no hay nadie no hay nadie que se dé cuenta de que esto hay que pararlo de alguna manera de que no podemos estar pagando religiosamente las sabladas que nos están metiendo llámese de gasolina llámese de de gas o de lo que cojones sea pero vamos a ver no vamos a hacer nada de verdad no vamos a hacer nada yo sé que es complicado yo necesito el coche para ir a trabajar sé que es complicado pero coño vamos a tener que poner freno en algún momento a esto o vamos a seguir pagando religiosamente todas estas todos estos insultos a la cara porque esto no me digáis que es de la inflación esto es de que tienes una gente increíble hostia de verdad como me vendes un volante ya descatalogado a ese precio a precio de a precio vamos pero yo no sé que te has pensado como si ahora mismo llegas y te dicen en la gasolina que está a 2.12 en mi ciudad ofertón que te cagas la gasolina baja a 2.08 pero tíos pero sois unos sois unos impresentables la prensa es una impresentable eso para empezar y lo haga parte los políticos no nos quieren ni contar pero bueno que ese es otro tema solo quería daros un toquecito de atención para que bueno para compartir un poco mi mi quemazón así que nada venga tíos adiós chau